...yendo a China, o a Asia, que se ponga de pie, alguna chica, que sentís que Dios se está llamando y muy contentas de ofreceros al Señor. No hay ninguna. Adelante. Adelante. Alguna chica. Muy bien. Vamos chica. Adelante. Fantástico. Animo chica. Muy bien, muy guapa. Animo. Adelante. 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 Venga, 100 muchachos, vamos, 100 Había 87 chicos y han superado a las chicas Más de 100 Ahora vamos a hacer la misma oración Poneros de pie rápidamente todos Vamos a escuchar la oración al Espíritu Santo Para que defienda el Espíritu Santo con sus dones La llamada que han recibido estas chicas Un día dentro de algunos años estarán en China Si Dios me da salud para ir a China Las visitaremos Y luego además cada una de estas chicas Tiene una comunidad Que las apoya, que las ayuda, que les da por ellas Estamos uniendo comunidad cristiana, diócesis, parroquia Con la nueva agitación Volvemos ¡Gracias! 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 Ahora pasad rápidamente que os toque la cabeza Rápido ¡Gracias! 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 De los hijos de Abán, de los hijos de Abán, atrás de al santo encabio, eres bendito, eres bendito para siempre. De los hijos de Abán, atrás de al santo encabio, eres bendito, eres bendito, eres bendito, eres bendito, eres bendito, eres bendito. Entrégate a él y en lugar de padres tendrás hijos que serán príncipes sobre la tierra. Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Abán, de los hijos de Abán. La gracia está en tus labios, eres bendito, eres bendito, eres bendito para siempre. Desde los palacios de Manfil, las cítaras cantan para ti. Hijas de reyes son tus favoritas, a tu derecha está la reina en oro de Abán. A tu derecha está la reina en oro de Abán. Eres hermoso, eres bendito, eres bendito, eres bendito, eres bendito, eres bendito para siempre. ¡Sentados!